Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Código 13, este es el programa de tecnología de Cinar Costa Rica Medellín, estamos todos los martes a las 4 de la tarde con repetición también hoy a las 8 y 30 de la noche y los viernes 11 de la noche, sábados 4 de la tarde, todos esos horarios disponibles para que usted nos pueda observar y también nos puede seguir en las redes sociales, siempre los invito para que le den me gusta en Instagram y en Facebook, nos puede buscar como Código 13CR y ahí encuentra muchísima más información de tecnología y puede ver los programas completos en la web. Vamos a iniciar con muchísima información de tecnología, por supuesto, hoy tenemos una entrevista de fondo donde vamos a estar hablando de recomendaciones para evitar ciberataques a propósito de todos los ataques que ha recibido el gobierno de Costa Rica en los últimos días, ya iniciamos. Samsung anunció que se une con Nifty Getaway para desarrollar plataformas NFT de Smart TV pioneras en la industria. La compañía multinacional Samsung en conjunto con la empresa estadounidense Nifty Getaway anunciaron una alianza innovadora y revolucionaria, las empresas se aventurarán a participar activamente en el mercado de los populares NFT, un NFT es un activo no fungible, algo imposible de intercambiarse por las propiedades únicas que tiene, una especie de certificado digital de autenticidad asociado con un archivo virtual exclusivo. Estos tokens digitales son los que ambas comercializarán. El objetivo es que los televisores inteligentes Premium, que lanzará Samsung en 2022, tengan la posibilidad de representar las creaciones en NFT. Se mostrarán obras de más de 6.000 artistas como Beeple o Daniel Arsham, que garanticen una calidad de estándar. Según Duncan Koch, cofundador de Nifty Getaway, la misión es llevar los NFTs a millones de personas, potenciando a los creadores y simplificando la forma en la que los clientes compran, venden, crean y mantienen los NFTs. Las dos organizaciones priorizarán que el proceso de compra-venta de NFT sea más práctico gracias a las facilidades de Samsung y Nifty Getaway. Ofrecen a sus usuarios y se podrán navegar a través de Internet para visualizar e interactuar con los NFT desde el hogar. Dentro de las principales ventajas que podrán gozar los consumidores se encuentra el hecho de tener a plena disposición un arte digital verificado, contar con tecnología de custodia de última generación y la flexibilidad de los pagos. ¿Por qué los gamers no confían tanto en las conexiones inalámbricas para comenzar una partida? Aquí te hablamos de mitos y realidades de este tipo de conectividad. Según HyperX, empresa especializada en productos para videojuegos, actualmente existe una gran cantidad de personas que utilizan instrumentos con cableados en su vida diaria. Esta especie de atadura genera un atraso importante en las innovaciones. En contraparte, en el universo de los videojuegos, las redes inalámbricas caen como anillo al dedo porque los ratones, teclados y auriculares ofrecen una extraordinaria portabilidad, movilidad, uso práctico y espacio de trabajo mayor. Sin embargo, para HyperX, las ventajas son más. Muestra de ello el tiempo de respuesta cada vez menor. El procesamiento de las señales en dispositivos inalámbricos día a día se profesionalizan más, lo que genera un tráfico de información mínimo en la web. Por otro lado, uno de los aspectos más relevantes es la batería. Los usuarios pueden transportar los equipos con libertad porque las baterías poseen una duración prolongada y eficiente. Algunos productos pueden durar hasta 300 horas sin cargar. Asimismo, la calidad del sonido en productos inalámbricos es más nítida y clara. Para ejemplificar esto, HyperX menciona los audífonos Stinger Core Wireless, cómodos y capaces de transmitir sonidos inimaginables, aspecto que para los videojuegos resulta vital. Por último, está el tema de la calidad. Modelos como los audífonos CloudFight de HyperX, con una frecuencia alta y micrófonos que anulan el ruido ambiental, brindan una comunicación buena. La tecnología avanza día a día y da comodidades por precios bajos. Una empresa tica está implementando la inteligencia artificial para luchar contra el ingreso de dinero ilícito al sistema financiero nacional. La empresa costarricense especializada en productos de software, IMPESA, ha implementado tecnologías de inteligencia artificial y prueba de vida. Se pretende disminuir el ingreso de dinero ilícito al sistema financiero nacional mediante reformas en el fintech. Fintech es el término utilizado para referirse a la tendencia de manejar tecnologías avanzadas para mejorar las actividades financieras de la industria. A partir de aquí, los procesos y servicios mejorarán significativamente, además de ser más rápidos y sencillos. Así, IMPESA junto a Jumio, organización encargada de proteger sistemas digitales a través de la verificación de identidad, desarrollarán instrumentos financieros, así como programas de software que monitoreen y validen las identidades de los usuarios en las transacciones web. Según Mario Hernández, CEO y cofundador de IMPESA, con esto se establece un estándar a nivel fintech y también de banca, con sistemas de monitoreo de clase mundial posicionándose nuevamente entre las empresas más innovadoras de la región. El sistema conecta la información de las transacciones y los clientes de IMPESA. Cuando se solicita un producto, la aplicación toma una foto del rostro y registra un documento de identificación oficial. Los datos se procesan revisando las listas negras internacionales. De esta forma, se protegen de cualquier manipulación peligrosa. Se garantiza que la información permanezca segura al punto de que los usuarios tengan plena confianza de utilizar las herramientas. Además, se disminuyen los niveles de criminalidad virtual. El INEC estableció una alianza estratégica con la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo Comunal, CONADECO, con el objetivo de que sean las personas comunalistas quienes hagan la recolección de datos censales en cada rincón del país y luego sean estas organizaciones quienes también utilicen los resultados para el beneficio de sus comunidades. En el próximo Censo Nacional de Población y Vivienda, que se llevará a cabo del 8 al 28 de junio por el INEC. Para lograr esto, la institución realizó una contratación a las federaciones de uniones cantonales y zonales de asociaciones de desarrollo comunal, quienes serán las responsables del proceso de contratación directa del personal para la recolección de datos. Es así como el personal en puestos de censistas, supervisores y coordinadores de centros operativos serán personas de las propias comunidades, lo cual beneficiará la calidad del censo ya que tienen un mejor conocimiento de la zona y de quienes habitan ahí, lo que permitirá generar confianza y mejorar la comunicación con los habitantes de cada distrito. Tenemos 34 agencias censales. Estas personas dentro de cada agencia censal van a tener centros operativos. Algunos tienen dos, algunos tienen tres, algunos tienen diez. Son como pequeños lugares que para nosotros son como un lugar de reunión o como tipo una bodeguita y de esos tenemos 231 en todo el país y esos centros operativos le van a dar soporte a algunos distritos. Algunos le dan soporte a dos, a tres, a cuatro distritos. Cuando ya nosotros vemos los distritos, dentro del distrito tenemos lo que nosotros llamamos secciones y entonces el distrito está dividido en secciones. ¿Y qué es una sección? Una sección son cinco censistas y un supervisual. Y estos cinco censistas son los que van a trabajar en coordinación con el supervisor y se les va a asignar un espacio de trabajo y ellos deben de trabajar en su espacio de trabajo y entonces en la medida en que nosotros, cada censista recoja su información, completamos una sección y en la medida que todas las secciones completen su trabajo, completamos un distrito y cuando todos los distritos completan la recolección de información, el cantón y todos los cantones, las provincias y después tenemos todo el país. La participación activa de las comunidades en el censo también aporta a la reactivación económica a través de la generación de empleo temporal para más de 14 mil personas y por medio de la generación de encadenamientos productivos en las comunidades. Sea parte de la historia de Costa Rica y participe del censo. Vamos a una pausa, pero al regresar vamos a estar hablando del Rasonware, que fue la forma de ataque que utilizó el Team Conti para acceder a la información de sistemas informáticos de Costa Rica. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Código 13. El Rasonware es la amenaza número uno de ciberataques en nuestra región. Hace pocas semanas algunos sitios web del gobierno de nuestro país se vieron afectados por estos ataques. Hoy vamos a hablar de este importante tema. Nos acompaña Juan Bustos, gerente país de CISAP, Empresa de Tecnología y Seguridad de la Información. Así que voy a saludar a don Juan. ¿Cómo está el día de hoy? Bienvenido a Código 13. Muy bien, Diana. Y más bien gracias a vos y un saludo a las personas que nos escuchan. Como lo decíamos al inicio, el Rasonware es la amenaza número uno en la región de ciberataques y hace pocos días algunos sitios del gobierno de nuestro país se vieron afectados por este tipo de ataques. ¿De qué se trata exactamente esta afectación? Tal vez entrando un poco en concepto de Ransomware, pensemos que es un software malicioso que tiene el propósito de una u otra forma introducirse en la red de las diferentes instituciones o empresas para, ya sea, capturar información y secuestrarla. Lo que hacen estas mafias organizadas, ciberdelincuentes, una vez que han penetrado la organización, buscan la información relevante y pueden hacer dos cosas. Una, extraer esa información para luego pedir rescate por la misma, esto como si fuera un secuestro físico de alguien, lo agarro, me lo llevo y luego que lo devuelva, déme plata. Es exactamente lo mismo, solo que son datos. Y ahora hay muchas variantes que aparte de hacer eso, lo que hacen es encriptar, y para que tengamos la palabra encriptar, es ponerle un montón de candados a la información, ¿verdad?, de tal manera que la persona o el ministerio, la institución, la empresa, no puedan acceder también a eso. Entonces, no solamente te extorsionan con pedirte dinero, amenazando que esos datos que te secuestraron van a ser los públicos y como son datos sensibles, pues uno no quisiera que se hagan públicos, ¿verdad?, o los van a vender en el dark web, que es, por ejemplo, un internet de ciberdelincuentes, para que hagan estafas y, por otro lado, te bloquean los accesos a los servicios cuando encriptan a estas bases de datos. Ahora, don Juan, ¿qué son los tipos de ataque tipo BEC? Son modalidades, tipos y son diferentes, aunque en su origen o principio, al final todos tienen una misma intención fraudulenta, distorsión, distracción de dinero o afectar reputacionalmente a las personas. ¿Cómo funciona? ¿Qué es un BEC? Un BEC, que las siglas en inglés son Business, Email, Compromise, lo que significa es que a través de un correo, luego de un análisis muy exhaustivo de una víctima, que generalmente son tomadores de decisión de las organizaciones, gerentes, directivos, ejecutivos de alto nivel, etc., se le envía un correo ficticio que se conoce como phishing, ¿verdad?, que la idea es engañar, pidiendo una acción y generalmente esa acción va dirigida a un tema financiero. Por ejemplo, llega un correo al director financiero de una empresa y le dice que es un correo de parte del presidente de la Junta Directiva, que en este momento estoy viajando, voy para Suiza y necesito que por favor hagas esta transferencia de X cantidad de dólares a esta cuenta, porque yo no lo puedo hacer porque voy en el avión o voy a entrar ya en el avión y no estar conectado. Todo eso requiere un análisis de toda nuestra relación de la empresa, lo buscan en las redes sociales, preguntan y todo. Entonces, la persona recibe este correo y aparentemente está correcto, es el director, es el jefe de la Junta Directiva y entonces yo como director financiero digo, mira, ahí sí, voy a hacer esa transferencia y hago esa transferencia. Entonces, ese es el estilo del VEC. Lo que pasa es que es un ataque dirigido, porque esto no es como los correos que le llega a todo el mundo para que dé clic acá o vea esta oferta y entonces te roban tus datos. Este va con nombre y apellido dirigido a cierta gente, con ciertos cargos en la organización, para lograr ese fraude económico. Hay cifras importantes sobre estos ataques, hablemos un poco acerca del crecimiento de los mismos. Bueno, primero que nada, tenés toda la razón, ha habido un crecimiento exponencial, si se quiere, con respecto a esos ataques. Se estima que solo Ransom han crecido un 54% del año pasado acá. Realmente es alarmante. A partir del momento de la pandemia también hubo un disparo muy alto, ya venía creciendo, pero la pandemia fue como un detonador porque dio muchas oportunidades a estas organizaciones a generar más correos maliciosos, para buscar quienes caigan más en la trampa. Específicamente, recuerda que muchos de nosotros, en el momento de la pandemia, 2020, 2021, comenzamos a estar trabajando desde la casa. Entonces, muchas de las defensas que tienen las organizaciones con respecto a sus ataques, están orientadas a proteger un perímetro, que ese perímetro, imagínate que es como una barrera alrededor de la organización. Pero era porque antes todos estábamos dentro de la organización, dentro de ese perímetro, ¿verdad? Pero cuando con la pandemia todos tenemos que salir para seguir trabajando en nuestras casas, haciendo, por ejemplo, vos tus reportajes, yo en mi oficina y todo, y tuvimos que salirnos, pues el perímetro se amplió y se multiplicó un montón y eso fue aprovechado también para este tipo de ataques. Entonces, había un crecimiento muy alto. Ahora, lo que también es evidente es que estos ataques ya no son ataques de jóvenes universitarios en un garaje divirtiéndose para poner una foto en alguna página web o para hacerle una broma a una institución. No, no, no. Estos son organizaciones criminales debidamente estructuradas. Por ejemplo, Conti. Conti en realidad es una estructura, es un equipo originalmente ruso, pero que se ha extendido de tal manera que ellos inclusive están estructurados por diferentes áreas de trabajo. Como por decirlo, es una empresa que tiene diferentes departamentos. Tiene un departamento que, voy a hablarlo muy sencillamente para que todos podamos, para que todos me puedan comprender. En realidad tiene un departamento que se dedica a cómo aprovechar las vulnerabilidades de las empresas y las instituciones y introducirse. Una vez que tienen eso, otro departamento lo agarra para extorsionar esas empresas. Y cuando la empresa decide pagar algo que no recomendamos, pero eso queda a criterio de cada una de las empresas, le paga a otra área. Ve la estructura que se tiene. Entonces, esto no es un juego. Son organizaciones mafiosas, muy bien estructuradas, con mucho recurso, que han ganado muchísimo dinero en lo que están haciendo y conforme van ganando dinero, no solamente se enriquecen las personas que están detrás de eso, sino que le inyectan capital para seguir haciendo sus fechorías. Muchas gracias a don Juan Bustos que nos acompañó el día de hoy para hablar un poco más acerca de los ciberataques, cómo prevenirlos y algunas recomendaciones. Al volver de la pausa, vamos a hablarles cómo los chatbots han revolucionado el servicio al cliente de las empresas. Gracias por seguir en compañía de Código 13. El servicio al cliente en las empresas ha ido evolucionando con la tecnología y con esto la aparición de los chatbots. En esta información te mostramos cómo crearlos y utilizarlos de la mejor manera. La comunicación ha evolucionado de la mano de la humanidad. En estos días, la tecnología ha transformado la forma en la que se transmiten los mensajes de manera que la información se envía y recibe de modo particular. Ejemplo de ello son los chatbots. Estas herramientas sirven como asistentes digitales dado que hablan con los usuarios a través de mensajes de texto, les resuelven inquietudes y dan un servicio automatizado, convirtiéndose en una especie de compañero virtual. Algunas de las ventajas que ofrecen los chatbots es que responden lo necesario, no más o menos, permitiendo una comunicación sencilla y eficiente. Asimismo, atienden a los clientes a cualquier momento y lo más importante, siempre responderán. Otro beneficio es lo práctico. Según Victoria Parra, líder de marketing de Avaya, empresa especializada en comunicación, la primera palabra que debería aparecer en nuestra mente es simplicidad. Un chatbot es tan fuerte como fácil y amigable. Sin embargo, una serie de puntos a considerar antes de utilizar el chatbot es el objetivo y alcance que tendrán. Se necesita definir si sustituirá al agente del centro de contacto, si sabe lo mismo que la persona especializada y si reconoce las necesidades puntuales. En la actualidad, la pandemia ha llevado a que se utilicen recursos tecnológicos como estos chatbots, principalmente en los negocios. Una transacción, una simple consulta o una solicitud de ayuda, cualquiera de esas tareas pueden y son realizadas por los chatbots. En los últimos meses se ha hablado mucho sobre el metaverso, pero este mundo aún desconocido puede tener algunos riesgos para la seguridad y aquí te contamos cuáles. El metaverso de la empresa estadounidense Meta es una realidad digital accesible mediante dispositivos especiales para la interacción social y económica en tiempo real. Se posiciona como uno de los proyectos tecnológicos más ambiciosos del siglo XXI. Pero antes de aventurarse en el metaverso es necesario tomar precauciones sobre la seguridad de la información. La Organización Europea Especializada en la Seguridad Virtual ESET propone considerar ciertos puntos para acabar con las amenazas informáticas. Según Daniel Kuna, investigador de ESET, históricamente hablando, las innovaciones no siempre son desarrolladas teniendo en cuenta la seguridad y las tecnologías suelen salir al mercado lo antes posible porque las prioridades son otras. Hay que tener cuidado con las herramientas de acceso. Como aún se desconocen los dispositivos que podrán entrar al metaverso, no se sabe cuáles son las configuraciones específicas, las reglas de seguridad o los servidores que procesarán los datos. Después se deben conocer los universos que son parte del metaverso. Las plataformas de meta tienen distintas normas de seguridad, lo que da pie a muchas preguntas. Esto genera una gran posibilidad de sufrir un robo de identidad al copiar las cualidades de otro usuario. Los intercambios de información hay que gestionarlos correctamente, así como las compras y métodos de pago de la plataforma. Por último, es una obligación manejar la información personal y el tipo de datos de manera responsable para que no caiga en manos indebidas. te hablamos de cómo el papel de la transformación digital puede generar riesgos en la seguridad de datos confidenciales. Los delitos cibernéticos tienen una tasa de reincidencia alta. El robo de datos confidenciales se sitúa como uno de los más practicados debido al poder y ganancias que conlleva, convirtiéndolo en un negocio sumamente tentador para los criminales digitales. Las personas más susceptibles tienen entre 30 y 39 años, incluyendo gran parte de los millennials. Para 2020 se documentaron 306.090 casos de robo de datos confidenciales. La segunda población más vulnerable tiene entre 40 y 49 años con 302.678 incidentes. En el periodo pandémico, los casos aumentaron un 45% según el reporte de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos. Por esto, el tema resultó prioridad para el Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna, CLI, con sede en Costa Rica en 2022. Al Congreso asistieron expertos en ciberseguridad nacionales e internacionales y según Gustavo Flores, presidente del Instituto de Auditores Internos de Costa Rica, rescató que los ilícitos como el robo de datos confidenciales son un enorme desafío. Flores detalla que al momento de ejercer la auditoría se presenta una gran dificultad dado que los delincuentes informáticos emplean herramientas y recursos propios de las tecnologías de la información y la comunicación para cometer los delitos. Con este panorama, Flores propone una revisión en la forma de trabajar y auditar de manera más proactiva y propositiva en este campo. menciona que se necesita un cambio total en las soluciones pasadas ya que han quedado obsoletas frente a este fenómeno nuevo. Gracias por acompañarnos aquí en Código 13 como siempre todos los martes a las 4 de la tarde y todas las repeticiones durante la semana que tiene este programa. Recuerde que hablamos de tecnología, innovaciones, tendencias y muchísimo más. Los espero el próximo martes con más información de tecnología y recuerde que nos puede seguir en las redes sociales como Código 13. Nos vemos en la próxima. Código 13